No solo que las autoridades no han capturado al delincuente que mató a un ciudadano holandés en el Cerro Santa Ana el pasado miércoles, sino que cinco días después del crimen, ni el municipio ni la policía indican las medidas concretas que se tomarán para combatir la inseguridad en esa zona turística, muy reconocida por los extranjeros cuando visitan el puerto principal. Desde el municipio se deslindan y recuerdan que la seguridad es competencia de la Policía Nacional. Toda la seguridad, como dice la Constitución, le corresponde al Estado Central. La alcaldesa Cintia Viteri anuncia que fiscalizará los recursos dados a la seguridad ciudadana por el cabildo porteño. Guayaquil exige ahora resultados de los millones invertidos en materia de seguridad porque aquí entran a un restaurante, matan a todo el mundo. Del otro lado, la institución policial asegura que patrullan ese lugar con personal especializado en turismo, resguardando los más de 300 escalones. Pero el coronel Manuel Vallejo, subjefe policial del distrito 9 de octubre, dice que la labor se dificulta por la geografía del cerro. Como ustedes pueden darse cuenta, existen muchas puertas que dan salida al malecón, que dan salida acá al cerro por la morgue. También dan otras salidas que no nos dan al faro. Mientras tanto, la ciudadanía sigue preguntándose entonces de qué han servido las cámaras de seguridad. ¿Dónde estaban los policías y los agentes metropolitanos para resguardar esta zona turística? Como usted vea, solamente hay un guardia por callejón, donde yo pienso que debería haber más guardias y policías al mismo tiempo por lo que ha pasado ahorita. Es que se haga un registro y una revisión de todas las cámaras que existen en estos locales. Los desencuentros entre la alcaldesa y el gobierno sobre la seguridad en Guayaquil saltaron a la prensa internacional. Y tras el crimen, Canadá actualizó su alerta hacia nuestro país y pide a sus ciudadanos tener un alto grado de precaución en Ecuador. Medida que se suma a la alerta de Estados Unidos, vigente desde junio del año pasado, cuando llamaron a tener mayor precaución en Ecuador debido a la delincuencia. Por su parte, el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, afirma que sí se está combatiendo a la delincuencia. No se tratan de alertas de ahora, sino desde hace casi medio año atrás. Pero la situación es que Ecuador tiene muchas oportunidades. En el 2001, el Cerro Santa Ana fue un ejemplo de la regeneración urbana. Entonces se creó incluso una ordenanza para regular aquella área, contemplando temas como el manejo del espacio público, de la seguridad privada, entre otros. Pero esta zona regenerada, con el tiempo, se ha ido degenerando debido al asedio delincuencial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!